Hemos venido a hablar con los amigos y ya está. ¿Te arrepientes? ¿De qué? ¿Te arrepiento de qué? De lo que ha motivado tu detención. ¿De qué ha motivado mi detención? No sé. ¿Y por qué estás a la noche entonces en el ahorro? Pues porque ahora no tengo piso de alquiler y me venía bien estar ahí. ¿Y por qué te han detenido entonces? No lo sé, no me acuerdo. Pero sé que no hay orden de detención ni... ni alejamiento ni nada de eso. ¿Quedo en libertad con el cargo? Quedo en libertad con el cargo de tener que aguantaros a vosotros. Que no hacéis más que mentir. En general. Todos. La Sexta, Ferreras, El Tristo Mejide... Toda la basura. Pero bueno, ya vamos a ir a por vosotros. Uno por uno, cada mentira que digáis. DP Abogados se está encargando en Madrid de registrarlo todo. Y haremos lo que haya que hacer. Ahí viene. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha decidido la juez o el juez? ¿Qué ha pasado mal? Un fantasma, madame. Un fantasma, madame. Tipos. Vale, el del ave. Un fenómeno Ya voy corriendo Que no llego